Con todas las ansias, la alegría de recibir a todos los profesionales, colegas, nuevos amigos, son catedráticos de otras universidades, también docentes y alumnos de nuestra facultad. Bueno, lo interesante de todo esto es el intercambio que se va a producir, tenemos más de 60 ponencias presentadas, las mesas redondas donde hay temas interesantes como competencias para la empleabilidad, que hoy en día es muy requerido a nivel de pymes, tanto empresas privadas como sector público, es decir, hoy en día el trabajador necesita de ciertos desarrollos de habilidades y talentos para poder desempeñarse eficientemente en las organizaciones. También otra temática que se va a tratar es, que es muy interesante, también la ética en cuestiones laborales, la ética en la universidad, que también uno de los profesores de la Asociación de Recursos Humanos, nos va a apoyar, Carlos Féminis, por ejemplo, ya ha desarrollado de hace tiempo esa temática y bueno, es muy interesante ver las nuevas novedades que va a presentar hoy. Así que esperamos que sea de mucha utilidad y bueno, que todos los profesionales y colegas, docentes y alumnos de nuestra casa en altos estudios, lo puedan aprovechar.